Bien, para que pueda tomar en cuenta, hasta el año 2030 se espera que en todos los países aumente sustancialmente el número de personas adultas. Este crecimiento será especialmente rápido en las regiones en vías de desarrollo. Si crece el número de personas mayores, se espera también que aumenten los abusos de los que esta población es víctima. Si bien es un tema tabú, el maltrato a los ancianos ha comenzado a ganar visibilidad en todo el mundo, a pesar de que sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratados en los estudios que se han llevado a cabo. El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un problema que merece la atención de la comunidad internacional. Y es por ello que la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución el 15 de junio, ha destacado que un día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez representa el día del año cuando todo el mundo expresa su oposición a los abusos y también los sufrimientos infringidos a estos sectores. En Bolivia, en los últimos 10 años, esta figura cambió sustancialmente para la gente de la tercera edad con varias normas a favor. Existen alrededor de 579 mil personas mayores de 60 años y el día de celebración en Bolivia es el 26 de agosto, Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores. Además, las personas adultas mayores en nuestro país cuentan con al menos 6 leyes, las cuales favorecen con derechos y beneficios que garantizan la posibilidad de vivir bien. Las principales son la Ley 369 de las Personas Adultas Mayores, la Ley 3791 de la Renta Universal de Vejez, la Ley 1886 que crea un régimen de descuentos y privilegios en su beneficio y la Ley 3323 del Seguro de Salud para el Adulto Mayor. Además, a estas leyes complementan la 1674 contra la violencia en la familia o doméstica, la Ley 1348 integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, entre otras. Las personas de la tercera edad, hoy 15 de junio, es el Día Mundial de la Toma de Conciencia precisamente para evitar actos de violencia hacia este sector.